¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer y os traigo un vídeo breve para daros una, creo que buena noticia. Y es que ya os comenté hace, bueno, un día y medio que estaba la nueva investigación temporal de la temporada para la Master Ball y que quedaba un poco en duda sobre todo si se podrían acumular, porque en ese momento, según el código del juego, las opciones no daban opción a poder tener más de una Master Ball en la mochila. Entonces, claro, tenemos el problema de, para recoger la Master Ball de la investigación temporal de esta temporada, tengo que haber usado la de la temporada anterior. Pues no, esto ha cambiado, ya os dije que tranquilidad, esperar, no sé, vuestra Master Ball en cualquier bicho. Vale, han pasado día y medio y ya tenemos los, bueno, los primeros, porque hay más de uno, los primeros reportes de las primeras personas que han terminado, ¿cómo que han terminado? Han terminado, han terminado la investigación temporal de la Master Ball. Y justo antes de eso, no ha habido nadie que haya tenido otro resultado diferente, justo un poquito antes de eso, ni antes cogió y cambió los ajustes en el código para poder permitir más de una Master Ball en la mochila. Lo cual quiere decir que no importa que hayas recogido la última Master Ball y no la hayas usado y tengas pendiente esta investigación temporal, que si llegas al final y recoges tu Master Ball, podrás acumularla en la mochila. Esto abre cierto debate. El primero es, ya sabemos que hasta el 29 de noviembre tenemos para hacer la investigación temporal, pero ya os comenté luego qué ocurría. Si no lo hacías a tiempo, podías comprar la investigación especial en ese caso y obtener el mismo, muy similar, desafío, pero para poder completarlo en tiempo indeterminado, ¿vale? Así obtener la Master Ball. Claro, estaba el debate, si yo consigo ahora mi Master Ball con la investigación temporal gratis, si luego ponen en la tienda la investigación para los que no lo consigan, yo también podré comprarla y tener una segunda o tercera Master Ball. Viendo claramente que puedes tener más de una Master Ball ahora mismo, no hay un número determinado siquiera, o sea que podrían ser infinitas, podría ser que sí, evidentemente para esto sí que habría que esperar al 21 de noviembre que la pongan en la tienda y ver si los que tienen una o dos Master Ball, sobre todo hecha la investigación temporal de esta temporada, les deja comprar ese ticket. Tampoco sé lo que costará. Igual veis el precio y decís, mira, no me merece la pena, tenga la anterior de la temporada, no la tenga, pero sí que deja un poco ahí la duda y también yo creo que algo muy interesante es el tema de tener una Master Ball por temporada. Esto no está confirmado en ningún sitio, ¿vale? O sea, igual llega la próxima temporada de diciembre, enero, febrero, ¿dónde está la Master Ball de esta temporada? No la hay. Puede ser, puede ser. Pero claro, llevamos dos temporadas que se estrena la Master Ball y dos temporadas que nos dan Master Ball. Entonces todo hace pensar que podría ser así. Estamos ante una degradación del valor de la Master Ball, Pokémon que nunca, nunca falla. Bueno, esto según se mire. Sí que es verdad que si los que estamos acostumbrados a los juegos originales donde te daban una, máximo dos con el tema de la lotería, creo que en alguna ocasión te daban dos, una tercera obtenible, no es lo mismo un juego original que Pokémon GO. Pokémon GO es una constante renovación, salida de Pokémon, cambios, un juego que no juegas en casa. Entonces pienso que no está tan mal. Aún así, mis opciones para la Master Ball siguen siendo muy similares a lo que eran antes de saber el funcionamiento. Quiero decir, si bien es verdad que si te dejaban tener una por mochila, ya os dije que yo, en el primer galarian o ave de galar, que viera, le tiraba la Master Ball para poder tener otra, la cosa ahora cambia. ¿Por qué? Porque puedo acumularlas. Y si en un futuro las aves de galar salen shinies... Joder, azúcar, es que yo no voy a esperar. Mira, yo ya sabiendo que dan una por temporada, me tiro al agua y cuando vea una vez de ganarla, capturo. Y ya esté. Cuando salgan shinies, pues ya tendré la Master Ball de esa temporada. Es una opción para verlo. Incluso puede ser que cuando salgan shinies, hagan algo similar a lo que ocurría con... Bueno, con los GoFace, GoTour y tal. Si te encontrabas un legendario, GoTour, a lo mejor lo que hacen es quitarle el ratio de escape si es shiny, ¿vale? Y dejarle un ratio de captura bajo. Es decir, vas a tener que gastar muchas Poke Ball, pero no se escaparía. No se acumularon realmente, ¿vale? Si me vais a preguntar tú, Azúcar, ¿en qué gastaría la Master Ball sabiendo que ahora se puede acumular? Yo soy de la vieja escuela, vengo de jugar los juegos originales desde que era nada, entonces sí que voy a terminar acumulando Master Ball. ¿Por qué? Voy a esperar sobre todo a ver qué hacen cuando las aves de Galar o algún Pokémon, vamos a decir rotatorio, que aparece en incienso como las aves, los activen shiny. A ver ahí qué hacen. Entonces ya veré qué hago. Pero sabiendo que se pueden acumular, no me urge utilizarla, ¿vale? Pero es mi opinión. Entiendo que ahora no se ve de los mismos ojos la Master Ball y a lo mejor preferís utilizarla, de nuevo teniendo en cuenta que no hay nada confirmado de que vaya a ser una por temporada. Llevamos dos de dos, pero esto puede cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quería traeros esta gran noticia porque la verdad es que había mucha gente diciendo yo misma, voy a quitarme la Master Ball de encima cuanto pueda para poder tener la nueva. Bueno, pues ya no hace falta. De hecho, de hecho, en el último vídeo hablando de la Master Ball, vi sobre todo hablando de la investigación temporal, tema con... problema con el tema de la RAID, piden 60 RAID. Yo os aconsejo que empecéis a hacer RAID ya. O sea, si tenéis que gastar el pase gratuito, acumuláis el día anterior, pero al siguiente tenéis que hacer un RAID de una estrella, chico, yo... Es verdad que en vez de hacer eso, perdí al pase ese día. Buah, qué pereza, esto no lo hago. Bueno, pues ahora tenemos un motivo para utilizarla. Quizás sea la investigación más pesada, porque abrir huevos teniendo en cuenta que hay un Hatch Day, un día de eclosiones, el tema de diferentes especies, de polo estelar, de experiencia, todo eso es que se los va a hacer solo, ¿vale? Misiones de campo, huevos en su menor medida, intentar utilizar los que menor kilómetro os pidan dentro de lo posible, y RAID quizás sea lo prioritario. Yo creo que la investigación no es para nada difícil, y entiendo que dentro de que la Master Ball haya perdido cierto valor, ¿vale? O que realmente la hayan adaptado a Pokémon GO dando una por temporada, si realmente es así, por lo menos que la investigación sea difícil, hace que esa recompensa tan preciada le llegue solamente a entrenadores que se esfuercen un poquito. Sí que es verdad que los rurales hay complicado, pero intentar hacer la RAID que veáis, ¿vale? Así que nada, con esta noticia, y viendo que cualquier cosa que haya en el código puede variar, me despido, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.